Música Que pedo mis queridos confis como estan? Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavid En un nuevo gameplay Efectivamente chicos Y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six Y seguimos ya sea bien con esta fantástica serie Que se llama roba tu platino Entonces chicos estamos en oro 2 Estamos en oro 2 Y si perdemos lo que es esta partida vamos a bajar a lo que es oro 3 De acuerdo si perdemos lo que es esta partida Vamos a bajar ya sea bien a lo que es oro 3 Estamos en Playstation 4 Estamos en Playstation 4 Entonces pues bueno Vamos a ver que tal nos va lo que es esta partida Vamos a ver que tal nos va lo que es en esta partida Espero que nos vaya bien Porque si no nos va a cargar la chingada obviamente Ok Ahí tenemos al piche puñetas del bandit we Vale Y como yo voy a entrar precisamente por esta zona Voy a dejar mi drone precisamente de este lado Vale Falta uno Y quiero No se No se pero quisiera suponer que es Valkiria Vale Quiero suponer que es Valkiria el que falta prácticamente Vale Ok Vale 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 No mames, wey No me la creo, mamón No me lo puedo creer, chicos De verdad, wey, no me lo puedo creer, wey De verdad que no me lo puedo creer Ah, no mames, what up Ay, wey, me encanta, wey Me encanta, chicos, porque de verdad todo me pasa a mí, wey De verdad me encanta Todo me pasa, me encanta, wey, porque todo me pasa a mí, wey No mames, wey Todo me pasa a mí, wey, no mames, wey Todo lo pinche extra normal me pasa a mí, cabrón No mames, wey Sí, 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 wey, ya, wey Pues qué quieres, wey, no se puede dar las gracias, wey No mames Vale, ya mataron a ese carnal, wey Muy buena, muy buena ¿Y este, wey, qué pedo? Ay, no lo puedo creer, wey Vale, vale, lo importante es que ya se movió, eh Solo queda un aliado No mames No lo puedo creer, chicos De verdad que no me la creo Vale, va a bajar Está bajando por atrás de él, eh Está bajando por atrás de él Le va a tracer por atrás, wey Vamos a ver De hecho está atrás de... Bueno, o sea, viene por las escaleras de atrás, eh Y no se da cuenta, wey Y no se da cuenta, wey Y entro a su izquierda No mames Qué pendejo, wey Se pudo haber evitado todo eso si le hubiera disparado luego, luego, wey No mames Vamos a ver Ok, ahí está Wey, voltea a tu izquierda Ay, no lo puedo creer Ahora voy a ir por la derecha, wey Wey, ya deberías entrar No, no, no Bueno, es igual Sí, 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 sí Ya se encerró el solo Ya se encerró el solo, carnal Y a huevo, a huevo Yyyy No mames, wey 116, wey No mames, wey No puede ser, chingo Vale, vale, vale Hay que tranquilizarnos un poquito Hay que tranquilizarnos un poquito Vale Ay, no lo puedo creer, chicos De verdad que no me la creo, wey A ver, vamos a ver si podemos hacer algo con Valkyria, wey Y nos vamos a ir igualmente aquí a la bandería Es que qué pedo con estos confis, wey No mames, wey Qué pedo con estos confis Pensé que la teníamos ganada, wey Pero para empezar, o sea No mames What the fuck Es un equipo, confis, eh Es un equipo, wey Es un equipo, wey Porque este wey no podría estar aquí en igualada, chicos, eh Vale, estamos jugando contra un equipo Vale Vamos a intentar hacer las cosas bien ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacer las cosas bien Vamos a... ¿Cómo se llama, wey? Vamos a poner esto aquí Ok Vale Vamos a poner una ahí El dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico Diez segundos Vale Vamos a poner una cámara acá por si... Bueno Que espero que funcione Vamos a poner una cámara aquí, wey El dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico Vale Entró en una zona bajo control enemigo Abandonela No me la creo, mamón No me la creo Vale, muerto Tapete trampa extendido Vale Vale No escucho a nadie, eh No escucho a nadie Y mira la cosa que me vayan a atorar por ahí arriba Es que tengo que correr Tengo que correr mientras disparan Güey, no mames Le di en su puta cabeza Vean, confis, vean dónde está la sangre Vean dónde está la sangre, chicos No puedo creerlo, güey Vean dónde está la puta sangre, güey En su puta cabeza Ay, no lo puedo creer De verdad, no lo puedo creer, güey La sangre en su puta cabeza, güey No mames Ay, no lo puedo creer, de verdad, chicos No lo puedo creer Buena Pero o sea, es que no mames De verdad que no me la creo, eh Se arriesgan a lo pendejo, güey En serio, güey O sea, no, no mames, confis De verdad, güey Se arriesgan demasiado, güey Se arriesgan a lo pendejo Les piquean a lo pendejo, güey Está cabrón, está cabrón, confis Jugar con gente así, güey Muy buena, muy buena Acá de la pinche frost, güey Es que así es, güey No les deben de piquear, güey Bueno No deben de hacer lo que está haciendo Precisamente la frost, güey Ya lo vio el carnal, eh Ya lo vio Ok, vamos a ver si No, mames No tiene ese 4 El pinche Capcom, güey No mames, güey Oh, muy buena, güey No mames, eh Muy buena, muy buena, chicos, eh No mames, eh Parece que ese güey se hizo full team O qué pedo, güey No mames Ah, no, porque no No se pudo haber hecho full team, ¿verdad? Porque la frost mató a uno, de hecho, ¿no? Vale, 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 vale Otra vez por acá, güey A mí me gusta entrar por esta zona, chicos, eh Me gusta entrar por esta zona Porque es así como que ya la tengo medida prácticamente, güey Ya la tengo medida Entre comillas, ¿no? Entre comillas la tengo medida, güey Ay Es que de verdad me sorprende, chicos Vean cómo le di en su cabeza, güey La sangre estaba en su cabeza, güey Y que no me haya valido el headshot con fist No lo puedo creer, güey De verdad que no lo puedo creer, güey Vale, vamos Venga Que sí se puede, eh Venga Que sí se puede Que de todas maneras Aunque gane esta partida No voy a subir de rango, eh Aunque gane esta partida No voy a subir de rango Están allá arriba Vale Ok Están allá arriba Entonces Lo que voy a hacer Es ir precisamente a esta zona Para que nadie nos quiera torcer, güey Precisamente Vale Ok Ay De verdad que no me la creo, confis What the fuck Con esas mamadas, güey Puta spawn kill, güey De verdad, güey Puta spawn kill, güey Pero saben de quién es la culpa, chicos De nosotros, güey Es culpa de nosotros, güey Por la simple y sencilla razón Es este Culpa de nosotros, chicos Por la simple y sencilla razón De que ¿Cómo se llama? Es culpa de nosotros Por la simple y sencilla razón De que nunca Nunca checamos, güey El spawn kill, güey O sea, siempre salimos Nada más a lo pellejo, güey Mira, vean, vean ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, chicos? Ay No lo puedo creer, güey De verdad que no me la creo, eh Es que no me la creo, chicos O sea, este pendejo, güey O sea, este pendejo, güey Nada más anda haciendo Sus putas mamadas, güey Anda abriendo todas las pinches ventanas, güey Les facilita que salgan, güey Sin que nosotros tengamos Que escuchar, güey O sea, no mames, güey Puta madre con este pendejo, güey Vale, vamos a ver Vale, se supone Ok, y el puto ya se bajó Vale 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 Espérenme Quítate, puto Vox Ay, no mames Cabrón Es que, güey O sea Ay, no lo creo De verdad que no lo creo, chicos Es que no lo creo, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué están? ¿Por qué se? ¿Por qué se meten, güey? Oye, güey ¿No quedaba un enemigo desde hace rato? No hay No mames, güey Aliados neutralizados Es que no lo puedo creer, güey A veces A veces, chicos No sé si yo soy el que tengo la culpa, güey O son esos güeyes porque se atraviesan, güey Y eso me hace en dudar, güey Al momento de querer disparar, güey Son los que me hacen dudar al momento de disparar Porque siento que los voy a matar De un puto disparo en la cabeza, güey No mames Ay Eh, sí, exactamente Dormitorios No, no Es que de verdad De verdad que no Me la creo, chicos Eh Al bandit Llévense a bandit, güey Ya, ya no alcancé Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Asegúren la sala Vale, vale, vale 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 Ok Vale Vale Ok, precisamente Precisamente aparecieron por aquí Vale, lo estoy escuchando Ay, no lo puedo creer Ok, ok, ok Vale Ok, ya muchos, como ya muchos se saben precisamente esa Ay, no lo puedo creer, de verdad, chicos Voy a tener que regresar, voy a tener que regresar al objetivo, güey Voy a tener que regresar al objetivo Vale, vale Vale, vale, vale Adrenalina a mil, adrenalina a mil Adrenalina a mil, eh Ok Ok A huevo No lo puedo creer, chicos, no lo puedo creer, güey Me están temblando las putas manos de a Bambi Me están temblando las pinches manos de Bambi Confis, me están temblando las manos de Bambi No mames, güey No mames, partida épica, chicos, partida épica, no mames Me están temblando las pinches manos, confis Ay, esto no está bien, esto no está bien, güey Esto no está bien, güey, esto no está bien, porque me va a cargar la chingada Esto no está bien, güey Ah, ua, 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 pinches ejercicios, acá matutinos, güey Acá no mames Relajando, relajando la pinche raja No mames Necesito relajarme, confis Necesito relajarme, güey Porque me están temblando las manos al 100%, perfecto Acabamos de verme ahí que acaban de matar a un carnal Excelente Para mí mejor Vale, perfecto Vale, ahí los tenemos Tengo la Ashe, güey, lo más seguro es de que Bueno, lo más seguro es que cobran esa zona Así es que vamos a dejar el drone precisamente ¿Sabes qué? Lo voy a dejar acá de este lado Vale Lo voy a dejar aquí de este lado y vamos a cambiar la zona de respawn, chicos Vamos a cambiar la zona de respawn Esos güeyes están Vamos a aparecer por esta zona Porque están Precisamente Están Sí, güey, yo creo que por aquí Sí, güey, vamos a aparecer por aquí, güey Vale, 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 eh Están cabreados, eh Están cabreados los pinches confis, güey Es que de verdad que no me la creo, eh Vale, vale, vale Hay que tener un poquillo de cuidado con el respawn No mames Es en serio que se acaba de salvar, güey Es en serio que se acaba de salvar, chicos Oh, get out of here Oh, get out of here Oh, right, your band is in here Wow Cambio cargadores Güey, no mames Le estoy disparando yo, chicos Qué pedo, güey Qué pedo, güey No mames No le pasó ni mierda, güey What the fuck No le pasó ni mierda, güey No mames, cabrón Qué pedo Buena, 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 eh Buena, eh No mames Partida épica, señores Partida épica Y esto si termina en victoria Puta, güey No mames, güey Me voy a orgasmear, güey De la pinche emoción Con fin De verdad Excelente Excelente Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena, chicos De verdad, eh Vale, vale Ay, más tranquilos Más tranquilos Tengo un pequeño respiro, eh Tengo un pequeño respiro Así es de que, bueno Ya ganamos dormitorios Güey, yo creo que nosotros Tienen que ir al comedor Es que comedor no, güey Yo digo que mejor Es que no sé, güey ¿Sala de reuniones? Pues yo la verdad Bueno, pues ya qué, güey Yo le iba más al comedor, güey Pero pues bueno Vale, 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 vale Que no pasa nada, güey Es que la sala de reuniones Es donde estaban ellos Precisamente, güey La sala de reuniones Es donde estaban ellos ¿Ven? Vale ¿Dónde está la pinche Mayra? Ok Vale Vale Vale, vamos a Eh, poner Voy a poner una cámara ahí Eh No sabes qué, güey Vamos a intentar, güey Protejan el contenedor De riesgo biológico A toda costa Vale, 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 vale La zona de explosión Paso de puerta Protegido Hay una cámara ahí, güey No mames Me cerraron, cabrón Vale 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 Estamos todos aquí encerrados Ahí voy Como porque mis balas No hacen nada, güey No mames Vale, 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 vale 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 Vale, está de mi lado izquierdo, güey Está de mi lado izquierdo Si más no me equivoco Vale Vale, el carnal está del otro lado Vale, 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 vale Vale No ¿Cómo? Ay, no lo puedo creer, güey Están cubriendo esa puerta, chicos Están cubriendo esa puerta, señores Están cubriendo esa puerta, güey Ay, güey Es que de verdad ¿De qué sirve que estén haciendo pinche montón En una sola puta puerta, güey? O sea, ¿de qué sirve que estén haciendo montón En una sola puerta, chicos? Si no están haciendo nada, güey No mames Ay, güey No, 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 chicos De verdad De nada sirve, confis Que estén haciendo montón en una sola puerta, güey De nada sirve que estén haciendo montón en una sola puerta, confis Si no la están cubriendo, güey O sea, ve a la Mayra, confis La Mayra debe de estar al pendiente de esa mamada, güey ¿Vale? Confis, 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 confis Mira la Mayra, mira la Mayra, güey Fuera Queda un enemigo No mames Está tu maldita derecha, cabrón A huevo, güey A huevo, güey No mames, no mames No mames, no mames Confis Buenísima, eh Buenísima Ah, pues bueno, confis Partida épica, señores Victoria épica No lo puedo creer, güey De las pinches mejores partidas que hemos tenido en Rainbow Six En Roa Tu Platino De verdad Pura partida de tensión, chicos Puras partidas de tensión Está muy, muy cabrón este pedo Así de que Pues bueno, chicos Ya saben, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besito en su nalguita derecha Mua Yo soy el Xavir Y hasta la próxima, confis Recuerda seguirme en mis redes sociales Hasta la próxima, chicos De verdad, güey, no mames Super partida épica, güey Super partida épica No mames Pura partida de tensión, eh, confis Partidas de tensión, nada más, eh Partidas de tensión, nada más, papu